Estarás tú velando como las diez vienen Estarás tú velando como las diez vienen A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando como las diez vienen Estarás tú velando como las diez vienen A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Estarás tú velando como las diez vienen Estarás tú velando como las diez vienen A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Alabado Señor Aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el Padre Criador Poderoso el Espíritu Santo Tres personas, un solo Dios Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, en la sangre de Cristo hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Padre Criador, poderoso el Espíritu Santo, de persona, un solo Dios. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Hay poder, hay poder, hay poder En la sangre de Cristo hay poder Hay poder en la sangre de Cristo En la sangre de Cristo hay poder Estará tu verano como las diez géneres Estará tu verano como las diez géneres A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él A la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él 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 Y las que estaban apercibidas fueron...